Hola, ¿cómo están? Promoción. Buenas tardes. Y mil disculpas de la demora del video. Les comento, este video va a tener tres partes o etapas. Más o menos cada uno va a durar de 12 a 13 minutos. Ustedes saben que YouTube acepta más que 15 minutos o más. Y subes, o mejor dicho, que demoran en cargar los videos. De frente al grano, compañeros. Acá, pues, espero que estén bien. Espero que este 28 de julio la pasen súper. Les dejo este regalito a Fiestas Patrias. Ojalá les guste este video. Para comentarles que acá ahorita está siendo frío. Estoy en el Parque del Olivar. Mírenme el panorama. El quesito, bacán. Visitando acá el sitio de San Isidro. Tranquilo, no, nada de pituco. Yo no soy nada de pituco, yo soy del pueblo, por si acaso. Sino que acá me siento a gusto. Acá, mis principios en la época de la universidad. Venía acá a estudiar con los compañeros. Hacíamos las tertulias, conversábamos, debatíamos, discutíamos los temas de la universidad. En fin. Acá les comento, pues, compañeros. Espero que hayan escuchado el himno del colegio. Si queréis, les cuento de nuevo o se aburren. Ahí va. Vamos, Anselminos, vamos a estudiar. Por venir inmenso el sabernos da. Juntos estudiantes, luzcan nuestra frente. Sabor desplandeciente. Saberes poder. Hermano Anselmo María, pilar de nuestra institución. Tus hijos te recuerdan. Cual padre educador mil veces pronunciamos. Hermano Anselmo, vamos, Anselminos, vamos a estudiar. Por venir inmenso el sabernos da. Juntos estudiantes, luzcan nuestras frentes. Sabor desplandeciente. Saberes poder. Juntos estudiantes, luzcan nuestras frentes. Sabor desplandeciente. Saberes poder. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Camacho, no llore de nuevo. Está bien que va a llorar por mi voz horrible. Mejor le usé con todo el chino de la barriga. Les comento, compañeros, que este video ojalá salga bien. Espero que les guste. Y aquí va, como le digo, al grano. Vamos primero por Omar Camacho. Guillén. Mira, hasta tu apellido materno me acuerdo, Omarcito. Usted, gracias a su idea, a inteligencia y sapiencia. Usted ha creado esta comunidad WhatsApp. Gracias, hermano, por unir a la promoción. Gracias por todo. Gracias por reunir a los corazones de Sanselminos de este Ham 94. Empezando por la comunidad WhatsApp, tenemos a los compañeros acá presentes. Acá presentes en esta comunidad grandiosa. Primeramente mencionamos a nuestro queridísimo amigo Cristian Pozo Taxi. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¡Karen Alga! ¿Qué tal, mi hermano? Acá, pues, para usted no envejeció, ¿no? Se ve que los años no han pasado por usted. Veo tu foto de WhatsApp reunidos con tu familia, con tus hijos, tu esposa, tus viejos, tus viejitos. Háganle presentes mis saludos a tus viejitos. Tiempo que no los veo. Háganle presentes el saludo de tu amigo Mariano, pues, ¿no? A tu hermano Gerardo lo veo en el WhatsApp también. Perdón, en el Facebook. Con su familia, con su suegro, con la gente de la U, ¿no? Híncha de la U, acérrimo, al igual que nuestro queridísimo amigo Oyola, ¿no? Mis saludos, Cristian. Cuídate mucho. Otro compañero de la comunidad WhatsApp presente es Iván Rubio. Revilla. ¿Cómo estás, Iván Rubio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Capo de ciento, exactamente cinco y veinticinco de la tarde. Te saludo a tu amigo Mariano. ¿Qué tal? Espero que te vaya bien en el negocio de las cortinas, de los muebles y de los acabados. Te mando un saludo a tu pata, a tu pataza del alma. Saludos, compadre. Saludos a ustedes que están viviendo la victoria, ¿no? Ojalá algún día, mejor dicho, el 20 de agosto. Si Dios quiere, nos reunimos, pues, ¿no? Ahí nos encontramos. Cuídate. Otro compañero de la comunidad WhatsApp, que no entra mucho, pero está en los corazones de nosotros, es nuestro queridísimo amigo Vitoruga Mantilla Jauregui. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? A nuevo te estudias hay un montón, al igual que esposo y al igual que los demás compañeros. ¿Te acuerdas que el loco Estrada te decía, pásame la manti? Y no sé quién, pendejo, quién es el de los compañeros que te puso el cabeza de toro. ¿Te acuerdas? Te decía, ¿no? Ole, ole, mantilla. ¿Te acuerdas, compadre? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Son esas patas, ¿ah? No quiero reproducir esta palabra, pero de repente lo suelto. Como ya somos grandes, ya somos viejos, ya, ¿no? Ah, una recomendación, compañeros. Si ustedes, este, quieren ver el video con su familia, con sus hijos, con su esposa, es cosa de ustedes. Yo, acá en este video, en este curso de este video, en las partes, una, dos y tres, voy a soltar unos ajos y cebollas, pues, ¿no? Somos del pueblo, hermano. Acá no hay ni un pituco, ni un atorrante, ¿no? De que diga, ay, ¿por qué a Mariana? ¿Por qué hablas lisuras? Y tal, por lo cual. Bueno, depende de ustedes, compañeros, como padres de familia. Bueno, si ustedes tienen hijos adolescentes, ya sabrán entender. Si la familia en sí entiende lo que estoy diciendo, ya, pues, enhorabuena, ¿no? No los obligo, depende de ustedes. Ustedes tienen, como dice, el control remoto de su televisor y el control remoto de su computadora, se podría decir. Mejor dicho, el mouse. Entonces, Vitor Hugo Mantilla, mis saludos, mis respetos. Claro, no sé si te acordas, ¿verdad? Ojalá que veas este video de Jean Cachou. No, Cachou, digamos que en ese entonces, pues, ¿no? La mayoría éramos inocentes. Unos que otros habrán tenido su enamoradita en ese entonces, ¿no? Te deseando de cariño, ¿no? O sea, no de mala onda. Saludos a mi hermano. Espero que ya estés, este, tu... Y estés pasando, mejor dicho, y estés evolucionando. Ya estás reponiéndote de la partida de tu mamita, de tu señora madre. Espero que sea así, pues, Vitor Hugo Mantilla. Cuídate mucho. Saludos a tu pataza, Mariano. Otro representante, mejor dicho, que está en el interior del país. No entra mucho en la comunidad WhatsApp, pero está presente en el corazón. Y casualmente, hace dos días vi su Facebook. Me parece que ya nació su hijita. Es para Ronel Pimentel. ¿Cómo estás, Ronel? Ronel Pimentel, mis saludos. Qué bien que Dios te haya conseguido esa dicha de ser padre de familia. Te felicito, de verdad, hermano. Sé que estás en Pucalpa o en Huancó. Bueno, si es así, te deseo toda la felicidad del mundo. Saludos a tu pataza, Mariano Ambrosio. Otro compañero de la comunidad WhatsApp, que está acá, en los corazones de San Salvinos. Es nuestro queridísimo amigo Jimmy Bergaray. Bueno, que no entra mucho por motivos o razones X. Acá, pues, te manda saludos a tu pataza, Mariano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Pero qué bien. La gente te extraña acá en la comunidad WhatsApp. Escribiendo tus huevadas. Escribiendo tus ocurrencias. Espero que pronto te tengamos acá, pues. Cuídate, hermano. Otro representante de Semino en el WhatsApp, que a cada rato entra y que recién se ha integrado hace, digamos, tres semanas. Es nuestro queridísimo amigo Jimmy Montes de Oca. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Mi estimado y mi queridísimo amigo Chayán de Huaycán. Ojo, pelo. Mi estimado pelo de oveja. Anécotas hay tuyas, compadre. Un montón. ¿Te acuerdas cuando te corría la paja con el héroe oriola? Claro. Se metían atrás, ¿no? Atrás de los salones. Se corrían la paja, parecieron rápidos y furiosos. Y nuestro compañero Nucua, que ahorita lo menciono, se cagaba de la risa todo lo que se daban atrás. Mora, Nucua, Juan. ¿Te acuerdas? Puta que eres un pajeraso, mi hermano. Con buena onda. No te molesta, por favor. Sé que, como te comento, eres el único que ve mis videos en el YouTube. Lo demás le llega un rábano. Como dicen, ¿no? El eslogan de Radio Capital. Tu opinión me importa. Pero acá me parece que los compañeros me dicen, tu opinión me llega. Saludos, Jimmy. De tu pataza, Mariano Ambrosio, brazo. Cuídate mucho. Otro compañero de la comunidad Anselmina, en el WhatsApp, y que a menudo entra, es nuestro compañero Alan Ponte Heredia. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué tal? Te mando saludos, tu pataza, Mariano Ambrosio. Sé que en el Facebook a tu hermana se le ve alegre, a tu hermana Carla. Ahí lo veo con sus hijos, con la familia. Me acuerdo mucho de tu mamá. No sé si estará trabajando en la Universidad de San Marcos, en el área administrativa. Y tú como San Marquino de corazón, como fue mi padre, que en vida fue don Gregorio Abel Ambrosio de Minaya. Espero que te encuentres bien, a la de tu familia, a tus hijos y de todos los seres que te rodean. Cuídate mucho, mi estimado. Anécdotas también hay tuyas, también, un montón contigo. Te gustaba jugar pelota, al igual que nuestro compañero Nucua Oyola, que después ahorita les menciono. A Rubio también, me olvidaba de tu chapa, de tu chaplín, compadre. ¿Te acuerdas que te decía nuestro queridísimo amigo Jaro Xavier Flores, papá rusa? ¿Te acuerdas? Ya. O si no, te decían el bebé Sinclair. Claro, ¿cómo no? Claro, saludos, saludos, mi estimado. Otro compañero que no entra mucho a la comunidad WhatsApp, pero se le tiene el corazón esa Yaku hermosa. ¿Cómo estás, Yaku? ¿Qué tal, mi hermano? Sé que la chamba te tiene absorbido. Espero que veas este video, pues, ¿no? Ya pronto nos encontraremos. Ojalá sea este 20 de agosto. ¿Sí? ¿Sí, hermanito? Bueno, para terminar esta primera parte con los saludos de la comunidad selmina que están en el interior del país, en Lima y en el exterior. Acá acaba la primera parte de este video. Espero que lo disfruten. Espero que les guste también a la vez, compañeros selminos. Y vámonos ahorita con la segunda parte. Les dejo. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.